¡Pocas vos! ¡Pocas vos! ¡Pocas vos! ¡Pocas vos! Haz el agua ¿Cómo va, ¿no? 3 3 2 4 5 2 2 2 2 2 3 4 1 ¿Quién es el primer paso para el missionario salir? Yo. Por favor. Estable, ¿ board? T Oi? Cuerto. No, eso me entra. No, estás si estou muy Москв0. Si. Sí. Si. Valdei, aquí. Se dice esto es bomba la otra. Gracias por ver el video.